Y mientras tanto, en el Valle crecen las preocupaciones por un brote en el Centro de Rehabilitación y Asistencia Veranda en Harlingen. Las autoridades en el Condado Cameron han sido transparentes acerca de los números, dando actualizaciones diarias. La investigación del brote aún continúa, pero hasta ahora las autoridades creen que un empleado infectado propagó el virus en las instalaciones. Actualmente reportan que 69 de los 216 casos de COVID-19 en el Condado están vinculados a Veranda, 47 de los cuales son residentes. Y no solo son una cifra más, son personas con familiares. A sus 92 años, Pedro Leal González es bastante independiente y diariamente espera el momento para hablar con su familia. Pero todo eso cambió hace una semana. Él es uno de los 47 infectados en Veranda, la residencia para ancianos en Harlingen. Él es muy fuerte, está muy alerta, tiene su celular y siempre contesta sus llamadas. Plática mucho y es feliz. Y de repente, su teléfono ya no tenía carga, ya no contesta. Las llamadas se van directo a correo de voz. Su familia está desesperada. Han tratado de obtener noticias de las instalaciones, sean buenas o sean malas. Hemos llamado a las instalaciones. No podemos hablar con una enfermera. Volvemos a llamar y el teléfono suena y suena y nadie contesta. Y hoy no sabemos si está vivo o muerto. El jueves pasado, Leal González resultó positivo para el virus y fue cuando las cosas cambiaron. Les pedí que conectaran su teléfono para podernos comunicar con él. Finalmente, tardaron todo el día y ya en la noche su teléfono se encendió. Pero cuando nos comunicamos con él, apenas podía hablar. Nos decía, estoy aquí, estoy cansado. Y le pregunté, ¿cansado de qué, papá? López dice que desde entonces, esa información ha sido aún menos. Casi no existe. Repitiendo lo que hemos escuchado de otras familias. El lunes, el juez del condado, Eddie Treviño, habló acerca de los casos en el condado. Y los números que estamos viendo están asociados con dos grupos grandes. Y voló creando una silla de ancianos, Veranda Nursing Home y Winsdor Archion. Esas dos casas de cuidados representan el 44% de pruebas positivas en el condado, 95 de los 216 resultados positivos y 4 de las muertes relacionadas con el coronavirus en el valle. En un esfuerzo para ayudar a las familias para ponerse en contacto con sus seres queridos, llamamos a las instalaciones Veranda. Nos dijeron que enviáramos un correo electrónico al administrador Jason Hentz. En ese correo, le preguntamos a él qué pueden hacer los miembros de las familias para ponerse en contacto con sus familiares. Y es que tenían un plan para proporcionar actualizaciones regulares a las familias. Y aún estamos esperando una respuesta.